Bueno, cuente, nos sirve un poco el episodio de esta tarde en este comercio que fue un robo, ¿no es cierto? Bueno, no me alcanzaba a sacar nada. Resulta que vino y entró como un cliente, así con la cara descubierta. Me dicen las chicas de mi hija y de mi nuera. Hay un cliente, bueno, yo vengo como para atenderlo, cuando llego acá, se puso la, se subió la remera así y sacó un revólver. Me dice, este es un asalto, dame la plata a la caja. Y yo, muy tranquila, pensando que era una joda, una broma. Me dice, es un robo, dame la plata a la caja. Y yo, no sé, como pensé que era una joda, empecé a gritar, llame a la policía, llame a la policía, chica. Y las chicas estaban del otro lado. Llame a la policía, le decía yo. Y él me decía, pero es un robo, señora. Entonces yo alcancé a salir acá, tener la puerta con el picaporte de abajo de afuera, para que él no pueda entrar, y escuché que quiso agarrar la caja. La sacudía, como no se puede abrir. O sea, nosotros la entendemos, nada más. Entonces yo escuché que sacudía la caja por las monedas. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, ya viene la policía, ya viene la policía. Así que cuando dije eso, salió, salió. Pero se fue como si nada, despacito, porque yo di la vuelta. Salí por el portón y vi que iba a la esquina. Entonces yo le grité, hijo de remil, puta, un pendejo de mierda. Así que bueno. Era un chico joven. Sí, un alto morochito, va. Tampoco no lo pude venir porque tenía la remera. No alcanzó a reconocerlo si era de la localidad, tampoco. No, ni mi hija tampoco. Dice, no, mami, nunca lo vimos ese chico. Pero yo muy tranquila, porque pensando que era una broma. Más o menos, ¿a qué hora fue el episodio? Como las 5 y 20. 17 y 30, por ahí. Bien. Ubíquenos un poco geográficamente aquí en San Carlos Sur. En qué calle estábamos, usted tiene una verdulería, ¿no? Sí, verdulería en Los Nonos. Beck Bernard, 5,78. Bien. ¿Y dio aviso a la policía enseguida? Sí, las chicas seguían llamando a la policía cuando yo dije eso. Porque me decían, mami, ¿cómo vas a decir eso? Te podías haber pegado un tiro. ¿Cómo vas a llamar a la policía contando a él, apuntándote? Pero bueno, me salió, no sé. Te juro que no sé cómo dije eso. Y porque le podían haber dado la plata. El momento. Tranquilamente. ¿La policía vino enseguida? Sí, a los 15 minutos por ahí vino la policía. Vino la del sur, después vino el comando también. Bien. ¿Y no pudieron, digamos, rastrearlo, identificarlo? No. ¿Se fue caminando? Sí, dobló ahí, en la esquina esta. Pero de ahí no sé si hay unos perojes. Bien. O sea, nuestro miedo es que vuelva, porque no pudo llevarse nada. Claro. ¿Es la primera vez que le sucede un episodio de estas características? Sí, sí, hace cuánto que abrimos. Un mes y medio que abrimos. Un sujucho así que querés que... Seguramente en ese momento le pasaron un montón de cosas por la cabeza, ¿no? Sí. Qué... ¡Ay, mi hija! Bien. Bueno... O sea, yo, de mi parte, estaba tranquila, porque si no, no hubiese dicho llamen a la policía. Porque yo pensé que era una broma. ¿Usted estaba sola acá con su familia? Con mi nueva y mi hija del otro lado ahí, que estaban ahí sentadas, porque atienden ellas a la tarde. Y bueno, y me dice la bala, mami, hay gente. Bueno, yo salí a atender como a cualquier persona. Y resulta que me salió con eso, sacó un revólver y se tapó la cara. ¿Usted pudo verificar que era un revólver, digamos, un verdaderamente o...? Para mí que era de verdad... O sea, era de verdad, pero andás a ver si tenía balas o era de juguete, algo parecido a de... ¿Era un joven que estaba nervioso o no? Bueno, lo hizo con tanta tranquilidad. No, para nada. Para nada. No estaba nervioso. Bueno, el mal momento, entonces, de... Sí, sí. No pudo llevarse nada, pero el mal momento es lo que queda. Y sí, el mal momento lo pasamos. Pero no pudo llevarse nada. Porque no pudo abrir la caja, si no se llevaba todo. ¿Tenía mucha recaudación? Sí, no mucho. Viste que la gente viene a esta hora recién. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.